Hay una diputada del PRI, hay una diputada del PRI que presentó una iniciativa para evitar que Mariana Rodríguez Cantú llegue a Monterrey. Ella ha sido muy activa, de hecho intentó ser candidata del PRI a la jefatura de gobierno, pues evidentemente no lo logra, y ha puesto Cintia López Castro en una serie de publicaciones como esta. ¿Le gustan los familiares en política a quienes gobiernan que dejen a sus esposas e hijos? Y dice, ley antinepo. Luego, aquí dice, gobernador en turno con esposa candidata a alcaldesa, no le encuentro lo nuevo a esto. Más bien es un claro ejemplo la vieja política, de lo que la gente se cansó. Y así veo varias publicaciones, ¿no? Ya la empezaron a entrevistar y todo. Y algo que a mí me brinca mucho es, me encantaría, estoy de acuerdo con eso, sí, sería maravilloso, seamos bien honestos, sería maravilloso tener una ley antinepo. Brutal, yo diría, adelante y pulsemos una ley antinepo a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, adelante con la ley antinepo. Pero, ¿qué tan dispuesto está el PRI a aplicarla? Porque, para muestra, dos personajes que trabajan en el mismo lugar que Cintia López Castro, Rubén Moreira y Carolina Vigliano. Son esposos. Ambos son diputados federales al mismo tiempo. Algo que normalmente no pasaba, ¿no? Veíamos lo que les platicaba. Teníamos presidentes municipales y quizás sus esposas eran diputadas o quizás el esposo es senador y ellas, no sé, candidatas a gobernadora o presidenta municipal, no sé. Nunca estaban en el mismo lugar, o sea, no habíamos visto esto de postulense en el mismo lugar, no habíamos visto esto de trabajen, quizás busquen trabajar a la par, ¿no? Lo más cercano fue lo de Rafael Moreno Valle y Marta Erika y recientemente tenemos, insisto, el caso de Sergio Gutiérrez Luna, que es diputado federal y su esposa es diputada del PT, pero en Sonora. Esos son casos más, digamos que lo más relacionado, salvo el de Carolina Vigliano y Rubén Moreira. Son esposos y ambos están siendo diputados federales en este momento y es más, amarrando pluris, papá. O sea, esa es otra. Ya, hijo, esa es otra. Andan amarrando pluris por ahí al Senado, porque va el matrimonio de diputados a senadores, el matrimonio legislativo. Y se lo preguntan, de hecho, a Cintia López y le dicen, a Caro Vigliano y a Rubén Moreira no les va a gustar esta ley ni este tuit. Cuando Moreira era de gobernador, ella era diputada federal por Hidalgo y presidenta del DIF en Coahuila. Por cierto, sí es cierto. Carolina Vigliano tenía dos cargos, era presidenta del DIF en Coahuila y aparte diputada. ¿Y qué contestó Cintia? Ellos tenían una carrera política independiente. Aquí es la esposa del gobernador de alcalde sin ninguna formación. ¿De verdad esto es una diferencia, Cintia? O sea, neta, 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 así ir al Chile. ¿De verdad es diferencia? Porque puedes ser inepto y tener carrera política, o sea, eso no es nada. Y puedes ser chingón y no tener carrera política, diría tu amiga Xochitl. No, o sea, aquí no es, yo no le veo la justificación. Es exactamente lo mismo. ¿Saben por qué todavía es peor? Porque Carolina Vigliano, y lo habíamos platicado, tiene hijos y demás, no con Rubén Moreira. Los hijos de Carolina Vigliano terminan siendo contratados como asesores de Rubén Moreira. O sea, está todavía peor la cosa. El nepotismo no acabó en que tuvieran una carrera política propia. No, 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 se lleva al interior del Congreso actualmente. Un hijo muy joven de Carolina Vigliano termina siendo asesor de Rubén Moreira. En este momento. Y no por la juventud lo he cuestionado, pero es que es neta. ¿Alguien me puede decir que va a asesorar a un joven de 20 años a Rubén Moreira? ¿Lo va a asesorar en redes sociales? Y dejen ustedes de que lo pudiera asesorar. Igual y lo asesora en redes sociales. El sueldazo que se avienta. Un sueldo de asesor del PRIAN en la Cámara de Diputados del que es su padrastro. Por eso digo, ¿queremos una ley antinepo? Sí, señor, damadamita, caballero, queremos una ley antinepo. La queremos. ¡Viva México! Que la proponga el PRI. Quiero ver si son capaces de aplicarla, porque aparte bien chuchos, la proponen a nivel federal para que se aplique en Monterrey. ¿Y por qué no la aplicamos en general? O sea, neta. Ahora, van a brincar, por supuesto que van a brincar. ¿Por qué? Porque hay muchas parejas que se conocen en política, que trabajan en política, pero que trabajan en cargos distintos, en momentos distintos, en periodos distintos, en entidades distintas. Entonces, sí veo una dificultad de que la ley antinepo prospere, así como nos la podemos imaginar, de que familiares de servidores públicos no se posturen a cargos públicos, porque hay muchas que tienen carreras políticas. Incluso estaremos limitando a muchas mujeres que tienen ganas de participar en la política solamente por ser esposas de, y viceversa a los hombres. Entonces, si queremos hacer una ley antinepo, creo que deberíamos de regularla debidamente para que, pues sí sea una ley antinepo y que aplique para todos. Pero los primeros que estarían cepillados ahí serían los Moreira. Porque ustedes dirán, ella tiene una carrera en Hidalgo y en Coahuila. Ajá, sí, chido. Pero eso de andar contratando al hijo de la esposa como tu asesor no es de lo más meritocrático de la vida. Están como mi ley. Él desapareció una ley antinepotismo para que su hermana se volviera prácticamente su segunda a bordo. Neta, el meritocracia en tiempos del PRIAN se define como, dos puntos, pues tener lazo sanguíneo, un lazo familiar bien sólido y compartir apellido. Esa es la nueva meritocracia de esta versión política descafinada libertaria que ahora defiende el PRIAN o no sé qué, de la meritocracia. No es por méritos, no es porque te ganaste la chamba, no es porque eres capacitado o estás bien. No, depende meramente de si eres familiar de o si estás casado con o si estás casada con o si eres hijo de o si tienen el mismo apellido. De eso depende básicamente de la meritocracia. Entonces, me encantaría ver si prospera su ley antinepotismo. ¿Cómo la quieren manejar para salvarle el pellejo a los Moreira? Es una chulada, verdadera chulada, verdad. Me encantaría ver cómo le quieren hacer para manejar esta joya. Pero estoy muy pendiente de sus propuestas. Me encantaría verlas prosperar en la cámara alta y en la cámara baja. Así que yo quedo como muy pendiente de más información de la diputada Cintia. Y a ver si a los Moreira le entran chido, chido, a eso de la ley antinepotismo. No, la verdad es que les digo que el PRI anda con Tokio, ¿eh? Con Tokio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!